o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x c 0 0 0 0 0 7 b en el juego blogs time ok para ello yo les voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a inicio y en el buscador de windows vamos a escribir administrador administrador de dispositivos ok y le vamos a dar clic donde dice administrador de dispositivos y nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo en este momento entonces acá donde dice adaptadores de pantalla nos va a aparecer la tarjeta gráfica que tiene nuestro computador y si por supuesto te va a aparecer después de ella en la parte de abajo la tarjeta de vídeo que tiene que le has instalado a tu computadora entonces qué vas a hacer con las dos vas a hacer este proceso primero le da clic derecho a una le va a dar donde dice actualizar software del controlador luego selecciona buscar automáticamente software del controlador actualizado esto se hace debido a que seguramente tienes una versión antigua de tu tarjeta de vídeo entonces necesitas actualizar este driver la segunda posible solución es que vayamos a inicio entonces vamos a escribir la palabra cmd bajarle clic derecho muy importante ejecutar como administrador luego le va a dar que sí entonces va a escribir este comando sfc barra espaciadora es las escanao le das en enter y este proceso va a durar algunos minutos tienes que esperar que llegue al 100% ya que buscar todos aquellos archivos corruptos dañados que tiene dentro de tu computadora y éste los va a arreglar cuando llegue al 100% vas a reiniciar la computadora para que haga los efectos adecuados dentro de ella si no te funciona de esta manera pues yo te invito a ir a inicio va equipo luego en disco local se le va a dar clic derecho propiedades de allí vas a la parte de herramientas va a darle donde dice en comprobación de errores de le das en comprobar ahora te va a aparecer esta ventana va a seleccionar estas dos opciones le das en iniciar luego te va a pedir que reinicie en la computadora y espera que se haga todo este proceso si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vas a buscar el juego ok el icono del juego usted va a decir a perfecto uno lo tiene instalado así pero es que yo sé a mí ya me ha dado este error en otra computadora que tengo por allí entonces este desinstalar el juego pero ustedes lo que van a hacer es lo siguiente solo presten atención va a ir al juego verdad le van a clic derecho propiedades luego vas a buscar la la opción que dice abrir ubicación ok abrir ubicación entonces se va a seleccionar automáticamente el ejecutable del juego entonces ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho y van a ejecutarlo como administrador ok lo ejecutan como administrador y verán para ver si el problema se ha solucionado sin dado el caso no te llega a servir de esta manera pues ustedes van a otra vez al icono del juego le das clic derecho propiedades baja la parte de compatibilidad entonces vas a darle acá donde dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para si tú tienes windows 7 va a seleccionar acá windows 8 windows 10 si tienes windows 8 seleccionas windows 7 si tienes windows 10 seleccionas windows windows 7 ok o windows 8 entonces intenta con cada una de esas opciones luego va a darle acá el nivel de privilegio vas a ejecutar este programa como administrador este activa esa opción le das en aplicar aceptar y ejecutar el juego para ver si el problema se ha solucionado en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo instalar el net framework este por esto que están viendo acá en pantalla esa es una aplicación de windows la cual muchos juegos necesitan esta aplicación para ejecutarse adecuadamente y si no te funciona instalando el net framework también intenta con este que tiene que estás viendo en pantalla